Que hermosura las flores del campo cuando en mayo empieza a llover un dieciocho el pueblo en Iquinomo a Sandino lo vieron nacer un dieciocho el pueblo en Iquinomo a Sandino lo vieron nacer fuiste cuna de un gran general y tus tierras por Dios son benditas es por eso que aquí en Nicaragua hoy existen miles sandinistas es por eso que aquí en Nicaragua hoy existen miles sandinistas fue Sandino obrero y campesino y la tierra la supo labrar como el maíz y frijol que germina y ese fruto al pueblo fue a parar ya sabemos leer y escribir y también aprendimos a luchar la cartilla, el arado, el fusil pa' librarnos del yugo imperial la cartilla, el arado, el fusil pa' librarnos del yugo imperial cuando apena era un adolescente a un gringo miró en una acción arrastrando a un hombre en las calles y aquel mártir era Celedón arrastrando a un hombre en las calles y ese mártir era Celedón esos hechos marcaron su vida y golpearon a su corazón al chipote se fue con sus hombres a luchar contra la intervención al chipote se fue con sus hombres a luchar contra la intervención precursor de las cooperativas defensor de la soberanía hay un hombre que sigue tus pasos y es Daniela quien mandó un abrazo hoy las tierras se están cultivando y los sueños son los campesinos y los gringos aún siguen volando porque aquí está presente Sandino y los gringos aún siguen volando porque aquí está presente Sandino un saludo y los sueños son los que durante el año y los sueños son los que